Un numeroso grupo de testigos logran percibir una luz a lo lejos. Y mientras algunos deciden grabar el video, unos otros deciden apuntar al objeto con láser para mostrar su posición, el cual en temas de discusión parece ser estar encima del mar o encima de un cerro. Duda que se despeja cuando el comportamiento del objeto les deja una evidencia extraordinaria. De momento, emana una potente luz que ilumina todo el escenario. Aquí te dejamos el video para que puedas apreciar esta increíble evidencia. Y también puedes apreciar las voces y palabras de asombro de todos los involucrados en el fenómeno. Baja, pero está fija, mira. Ahí está el puntero. Es increíble, amigos, que muchas personas de este campamento han traído punteros láser y todos los punteros están apuntando hacia allá. ¿No? Impresionante, están apuntando hacia allá. Está encima del mar, ¿no es cierto? Pero está posado en el cerro. No, no está posado, sí. Cuando alumbra, te des cuenta. Está posado en el cerro. Miren, ahí está, oye. ¿Viste? Está grabado, está grabado. Se nota, se notó, se notó el borde del cerro. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, está en el aire. Miren, 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 miren eso. No está en el cerro. Este, Anthony, está apilando esa luz. Es un objeto que está en el aire, señores y señores. Qué importante que las cámaras de Capital TV están en este momento siendo las, vamos a ver. Es impresionante, señores. Este es un hecho sin precedentes en la historia de los medios de comunicación que delante de cientos de personas en este momento. Aprovechando el color de las nubes para poder camuflarse. Un grupo de objetos se manifiesta cerca de un cerro donde realizan maniobras al parecer de reconocimiento. Hemos visto videos anteriores donde podemos apreciar un comportamiento muy similar a este. Te sugerimos darte una vuelta por el canal. Aquí la evidencia. Música Gracias por ver el video. 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 Suscríbete, dale like y comparte. Esto es Multiverso Desconocido.